Trabajar en la construcción puede ser riesgoso. Los empleados trabajan en entornos peligrosos con exposición a caídas, equipos eléctricos y pesados y productos químicos. Las estadísticas muestran que los trabajadores de la construcción tienen una mayor probabilidad de sufrir lesiones o morir en el trabajo debido a este tipo de peligros. Antes de llegar al lugar de trabajo, familiarícese con los peligros básicos de seguridad y comprenda cómo protegerse. La seguridad en el lugar de trabajo es responsabilidad de todos. Los trabajadores deben seguir todas las prácticas laborales seguras y las reglas aplicables de OSHA. Busque peligros e informe todas las lesiones, cuasi-accidentes y cualquier condición peligrosa de inmediato. Para evitar tropiezos, mantenga las áreas de trabajo, los pasillos y las escaleras limpias y libres de basura, escombros, herramientas y materiales. Y tome las precauciones adecuadas cuando trabaje en temperaturas muy altas, incluso beber agua fría con frecuencia y tomar descansos a la sombra. El equipo de protección personal, o EPP, está diseñado para proteger a los trabajadores de lesiones graves en el lugar de trabajo. El uso de EPP es esencial. Utilice siempre el EPP adecuado, como casco, gafas de seguridad, botas de seguridad y guantes, así como ropa de alta visibilidad, protección auditiva y respiradores cuando sea necesario, de la manera en que fueron diseñados. Asegúrese de que el EPP se mantenga en buenas condiciones y se reemplace cuando se dañe o se pierda. Las caídas son la causa número uno de lesiones graves y muerte relacionadas con el trabajo en la construcción. La mejor manera de prevenir una caída es inspeccionar el área de trabajo y asegurarse de que todas las exposiciones a caídas estén adecuadamente protegidas. Los trabajadores expuestos a riesgos de caídas a seis pies o más por encima de un nivel inferior, como un borde de ataque, agujeros en el piso o aberturas en las paredes y los techos, deben estar protegidos por un sistema de protección contra caídas. Los sistemas de protección contra caídas pueden ser barandillas temporales o permanentes, redes de seguridad, tapas de agujeros o sistemas personales de detención de caídas, PFAS. Una persona competente o calificada debe supervisar la instalación de todos los sistemas de protección contra caídas. No trabaje alrededor de aberturas o tragaluces de paredes y lumbreras y nunca camine sobre la placa superior de una pared, a menos que utilice el equipo de protección contra caídas adecuado. Proteja a los trabajadores de la caída de objetos, asegurando todas las herramientas, equipos y materiales cuando trabaje en superficies elevadas o con acceso restringido a áreas donde existen riesgos de caída. Si bien parece no ser una amenaza, una escalera puede ser un peligro importante. La seguridad de las escaleras comienza con la elección de la escalera adecuada para el trabajo, asegurándose de que esté en buenas condiciones y correctamente colocada. Para las escaleras de extensión, colóquela en una superficie estable y nivelada en el ángulo adecuado, extiéndala tres pies por encima de la superficie de descanso para proporcionar un agarre de mano y sujétela en la parte superior o inferior para evitar que se mueva. Cuando utilice escaleras de mano, configúrelas siempre según las instrucciones del fabricante. Nunca se apoye en una escalera de mano a menos que el fabricante la haya diseñado para ese propósito y nunca se pare en los dos primeros escalones de una escalera de mano. Al subir, hágalo de frente a la escalera y mantenga tres puntos de contacto. Y recuerde, cuando trabaje en escaleras, no exceda la extensión adecuada. Algunos trabajadores necesitarán trabajar en andamios, por lo que debe estar capacitado y comprender los peligros antes de instalar, usar o desmantelar un andamio. No trabaje con nada que no esté diseñado para ese propósito, como pararse sobre un balde de cinco galones, porque los andamios improvisados nunca son aceptables. Los andamios deben montarse, desmontarse e inspeccionarse antes de su uso bajo la supervisión de una persona competente. Y para andamios de 10 pies o más, debe agregar barandillas o usar un sistema personal de detención de caídas. La electricidad puede ser extremadamente peligrosa y puede provocar quemaduras, descargas eléctricas y muerte por electrocución. Cualquiera que trabaje con electricidad debe seguir las reglas básicas de seguridad. Nunca trabaje en circuitos eléctricos energizados o calientes hasta que toda la energía haya sido apagada, bloqueada y etiquetada y permanezca al menos a 10 pies de las líneas eléctricas aéreas. Asegúrese de inspeccionar todas las herramientas eléctricas y cables antes de comenzar a trabajar y retire cualquier equipo dañado. Proteja la energía temporal, incluidos todos los cables de extensión y generadores, con un interruptor de circuito de falla a tierra aprobado o GFCI para proteger contra descargas. Siempre tenga cuidado cuando trabaje cerca de la electricidad y nunca use regletas de enchufes en el lugar de trabajo. El uso de técnicas de levantamiento adecuadas al manipular materiales, herramientas y equipos pesados puede prevenir lesiones en la espalda. Primero, no levante nada que pese más de 50 libras sin ayuda. Luego, doble las rodillas mientras levanta la carga, manteniéndola cerca de su cuerpo. Levante con las piernas, no con la espalda. Por último, tenga cuidado de no torcer su cuerpo durante el levantamiento. Los derrumbes representan un gran riesgo para los trabajadores que tienen que realizar operaciones de zanjas y excavaciones. Debe llamar al 811 unos días hábiles antes de comenzar cualquier excavación para que los servicios públicos se ubiquen y marquen. Las excavaciones y zanjas de servicios públicos de 5 pies de profundidad o más requieren un sistema de protección, ya sea una inclinación, un banco de tierra o usando un cajón de zanja. Nunca ingrese a una zanja a menos que haya recibido capacitación y la persona competente determine que es seguro. Haga que la persona competente inspeccione las zanjas y excavaciones diariamente y corrija los peligros antes de que alguien entre. Las herramientas y el equipo son tan comunes en los sitios de construcción que es fácil olvidar cuántos peligros representan. Nunca opere herramientas o equipos a menos que esté debidamente capacitado en cada tipo de herramienta. Asegúrese de que todas las herramientas y equipos estén en condiciones de funcionamiento seguras. Asegúrese de que los protectores estén en su lugar e inspeccionelos antes de cada uso. Y use el equipo de protección personal adecuado como protección para la cabeza, los ojos, las manos y los oídos. Por último, manténgase alejado de los vehículos que dan marcha atrás y los que giran, así como de los equipos móviles. Los materiales de construcción y los productos químicos presentan una amplia gama de peligros en los lugares de trabajo. Comprenda los peligros de los materiales peligrosos, como masillas, pinturas, pegamentos y selladores, leyendo las etiquetas y las hojas de datos de seguridad, SDS. Siga las instrucciones del fabricante para el manejo, uso y almacenamiento de productos químicos peligrosos. Y use el equipo de protección personal adecuado de acuerdo con la etiqueta o las recomendaciones de la SDS, como un respirador, protección para los ojos y guantes. A medida que se familiarice con estos importantes conceptos básicos de seguridad, depende de usted seguir las reglas y trabajar de manera segura. Porque la seguridad es responsabilidad de todos. ¡Gracias!